Amigas, amigos, bienvenidos a un episodio de El Pincel y la Espada, un pod de Leo Vicent. Ah, hola, estás ahí. Bienvenido. Verás, hoy vamos a hablar de algo interesante. Me resulta incomprensible cómo en esta época tan materialista, tan nihilista, sin embargo hay tanta afición y tanta búsqueda espiritual. Y no me refiero a esa peste malsana de la New Age, ¿no? Me refiero a los sinceros buscadores. ¿Por dónde se mueven? ¿Por qué meandros se aventuran? Quisiera pensar qué es lo que detectaba Juan Ramón Jiménez cuando lo llamaba inmortal anhelo, como una respuesta al deseo del alma humana y lo que detectaba, como digo, Juan Ramón Jiménez en la poesía. ¿Irá por ahí? ¿Será un movimiento inconsciente que nos arrastra a todos? Hoy hablamos de la experiencia mística. No hay duda, lo espiritual sale a nuestro encuentro aunque no lo busquemos. En los lugares más insospechados. ¿Qué? ¿Atenta, atentos, listos para recibir una descarga, un regalo de sonido y visión? La mística es un maravilloso fenómeno producto de la mezcla de razas y culturas engendrada en la península ibérica en la Edad Media. Ramón Llull es el primer gran místico en lengua romance, contemporáneo de Francisco de Asís y de Dante, heredero de una gran tradición mística ibérica, hebrea y árabe. Sin Yehuda Levi, Iben Gavirol, Namanides de Gerona y, sobre todo, Mojirín Iben Arabi de Murcia, quizá el español más universal, no se entiende ni a Llull ni a los grandes místicos castellanos. Teresa de Jesús, Juan de la Cruz... El propio Llull afirma en el prólogo de su libro Amik et Amak, Amigo y Amado, que lo escribió a imitación de los sufís árabes, tan de moda hoy en día, y de los que existía una plétora en los siglos XI y XII en Andalucía, según consta en el libro de Iben Arabi, Vista de los santones andaluces, publicado por el ilustre Ansim Palacios. La mística es la comunión directa con lo alto. Seguramente tú también la has sentido en algún momento, te has quedado arrebolado, sin saber qué te pasa. ¿Puedo poner mi mano en tu hombro? ¿Podemos callarnos? ¿Puedes disfrutar simplemente de esto? Respira. Vuelve la vista hacia el interior. Ha llegado el momento de viajar, los amigos. El místico es una extraña, fascinante y difícilmente comprensible creación de las tres religiones del libro. Las tres grandes religiones monoteístas mediterráneas. Judaísmo, cristianismo o islam. El filósofo piensa en conceptos. El artista intuye en imágenes. Tengo el pincel en la mano. El místico piensa en imágenes. Híbrido entre pensador y artista, el místico sólo puede expresar sus nefables experiencias en la poesía o en la pintura. El individualismo europeo se despliega en un amplio espectro cuyo polo laico es el afán de aventura, viaje, dominio y competencia que originó los imperios y el sistema económico. En el polo religioso, el individualismo toma dos vertientes. En el norte es el libre examen y ascetismo protestante. Ya sabéis, salir de la duna, de la sauna y golpearse con ramas frescas de abedul. En el sur es el misticismo, el iluminismo, la búsqueda de la luz. Si la religiosidad protestante tomó un cari de seria laboriosidad y sobria acumulación económica que según Weber dieron origen al capitalismo europeo, el individualismo mediterráneo voló hacia la abstracción celestial intentando dar alcance a una realidad invisible que acaba por ser el propio estado de ánimo captado en experiencias psicosomáticas incomunicables en lenguaje normal. Yo cuando era pequeño lo llamaba estar en el prado. Mi madre le decía, niño, ya estás en Bavia. Baja a la tierra, vuelve. Baja a la tierra, volé tan alto, tan alto que conseguí dar a la caza alcance. Quedé sin saber sabiendo toda ciencia trascendiendo. Oh noche que juntaste amado con amada amada en el amado transformada. Amada en el amado Y es que todos somos un poco místicos a nuestra manera. Mística. Experiencia inefable a la que sólo puede aludirse en el de líquido hermedela de la unión amorosa metáfora usada por los sufís por Dante por Yul entre amigo y amado. El arrebato místico inmortalizado por Bernini y Santa Teresa es el testimonio de una realidad interior trascendente que las religiones jerarquizadas han tenido dificultades en asimilar porque esta línea directa con lo alto salta por encima de intermediarios. Pero si la estructura dogmática de la religión no puede por su inercia aprovechar el mensaje apersonado del místico el arte en cambio consigue de él las cimas más elevadas en la poesía y en la pintura y en el testimonio irrecusable de que algo inefable espera más allá de los sentidos en la otra orilla nos vemos pronto espero que sigáis ahí nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video